La novena edición de la Expo UNRN, venimos haciendo este evento porque nos permite acercarnos a todas las escuelas secundarias de Viedma y alrededores también, Carmen de Patagones y algunas también del partido, por ejemplo en este caso va a venir también Pradere, ya nos ha confirmado su participación. Así que bueno, la idea de la universidad es un poco abrir las puertas y que los chicos conozcan la oferta académica, también la oferta extracurricular, las actividades deportivas, culturales, un poco vivir la experiencia de la vida universitaria en esos dos días, así que lo hacemos en dos turnos, un poco también respetando el horario de las escuelas, así que hacemos de 9 a 12 horas para el turno mañana y de 14 a 17 horas para el turno tarde para todas las escuelas que quieran participar. Bien, las escuelas ya están confirmadas, ¿se trabaja antes para que puedan asistir justamente los quintos y sextos años? Exactamente, nosotros hacemos primero el contacto con supervisión, sí, y después nos vamos dirigiendo a cada una de las escuelas con sus respectivos directivos, porque bueno, para el caso de las públicas, nosotros lo que hacemos es poner a disposición el colectivo, contratamos el colectivo para que los chicos lleguen hasta el campus de la universidad. Así que un poco, bueno, hacemos en toda la previa, digamos, estos días son de organizar ese traslado de los chicos hasta el campus y esto de las confirmaciones, ¿no? Hay varias escuelas confirmadas ya, sí. Exactamente, sí, también tiene que ver esto de cómo los equipos de las carreras muestran lo que hacen. Todos los estudiantes de nuestra universidad, digamos, participan de este evento en esos dos días. En algunos casos suspendemos materias para que los chicos estén y para que los docentes también participen y algunas también han mutado a la virtualidad, un poco para también tener el espacio del campus para la muestra. Es súper productivo porque los chicos del secundario, digamos, tienen de primera mano, ¿no? Desde la experiencia de nuestros estudiantes universitarios que son más cercanos a ellos y eso también hace más productiva y más linda, ¿no?, la experiencia. Ellos cuentan sobre sus carreras, sobre el perfil que tienen como egresados después cuando terminan y, bueno, y eso también a los chicos les atrae, ¿no?, poder saber cómo lo viven. La expo está abierta a toda la comunidad. Lo único que sí les desdicimos es que puedan venir en el horario de inicio de los recorridos de manera que no se pierdan, digamos, ninguna carrera porque tenemos la dinámica ya preparada. Entonces, a las 9 arrancamos y a las 12 termina y a las 14 vuelve a repetir ese recorrido de 14 a 17. Entonces, un poco pedirles que vengan en ese horario para que puedan ver toda la muestra y no se pierdan nada. Pero sí está abierta a toda la comunidad, así que los esperamos a todos. Estamos jueves 5 y viernes 6 de octubre, entonces, en el campus, esperándolos en la expo.